Tengo 41 años de pertenecer a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas e insto a nuestros jóvenes militares que tengan la misma convicción de aquellos años con que nosotros nos formamos. Quería saludar en el 41 aniversario del Corpo Médico Militar a nuestras hermanas y hermanos. Les envío un fraterno saludo y los invito a seguir trabajando por la excelencia, a seguir trabajando por la salud de nuestro pueblo, aquí nos debemos. Y en este 41 aniversario, un gran abrazo, un saludo para todos mis compañeros, instando que tengamos firmeza y cohesión para seguir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.